muy buenos días somos el grupo número tres y conformado por Luis Rangel y John Pakazuka y nuestro trabajo consiste en analizar los planes de área de dos colegios que en este caso es el José José Martí y Villas del Progreso algo a destacar es que el análisis que vamos a hacer lo hacemos en primaria quinto de primaria y lo hacemos en grado sexto en el colegio Villas del Progreso entonces el análisis curricular del plan de área consta de una introducción histórica del colegio José Martí que es una institución educativa de carácter público y sus planes de área han venido cambiando año a año desde el dos mil once resaltamos la importancia de de las adaptaciones que se hicieron durante el COVID dos mil veinte el cual eh tuvo que haber una una modificaciones al plan curricular en el área de matemática por aquello de la eh virtualidad en el periodo veinte veintidós al veinte veinticuatro se implementó la tecnología de STEM o sea nuestro eh plan curricular en matemáticas tuvo una variación y es la la inclusión de esta nueva eh estrategia pedagógica que abarca la ciencia la tecnología por favor atrás la tecnología la la matemáticas y la ingeniería eh tratando de empoderar el papel que tiene la mujer en el en el campo de la ciencia y la tecnología la siguiente por favor allí eh abarcamos las cuatro dimensiones y tratamos de hacer una comparación empezando con una jerarquía es decir empezamos por la parte eh cognitiva después pasamos a la conceptual y finalmente o las dos últimas que tenían la misma importancia la una no excluye a la otra entonces cuando hablamos del enfoque conceptual proponemos que estas categorías curriculares en el área eh son los contenidos en este caso el pensamiento numérico el pensamiento espacial el pensamiento lógico y el pensamiento aleatorio la siguiente por favor eh nos focalizamos en un periodo en este caso fue el tercer periodo y los las temáticas a trabajar fueron los números racionales las formas del racional y sus conversiones y las operaciones básicas con fracciones y decimales digamos que es un tema que se trabaja tanto en quinto de primaria como en el grado sexto entonces como por aquello de de que haya en la parte cognitiva hablamos de los conocimientos la parte que que trabaja cada uno de los estudiantes y lo que el objetivo lo distribuimos en dos dos columnas que es objetivos generales del área en el cual dice que es propiciar estrategias que permitan a los estudiantes adquirir y aplicar de manera efectiva conceptos matemáticos en situaciones de la vida diaria y vemos que aquí aparecen dos cuatro nueve objetivos específicos cada cada periodo se van a trabajar dos dos campos de o dos ítem dentro del periodo académico que en el caso particular encontramos que que ambos colegios trabajan cuatro periodos de la la que sigue por de la admisión formativa en la formación del ser y la parte de cómo va a proyectarse a hacia el campo de desarrollo profesional destacamos que el diseño curricular incluye una par un apartado o sea no quiere decir que 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 no le dan la misma importancia en todos los planes tienen igual el uno no excluye al otro y tienen igual jerarquía fue lo que encontramos en estos planes la que sigue por favor en la dimensión social que es la parte evaluativa entonces determinamos que la dimensión social tiene su propio espacio en el diseño curricular descrito de los indicadores de desempeño y las recomendaciones algo que es importante que es la forma como se evaluación sea transparente y que sea objetiva no sé si a mi compañero sí algo así desde ahí bueno buenos días compañeros entonces ahora vamos a hablar de el plan de área del colegio villas de progreso es un colegio oficial también en los colegios oficiales nos interesa mucho la la el tejido social y la el fortalecimiento del mismo en los territorios entonces eh desde allí se abordan los eh sistemas curriculares se abordan todas las las proyecciones de los colegios teniendo en cuenta o más bien sin perder de vista las políticas educativas colombianas eh actualmente en el plan curricular de villas de progreso se proyecta desde los ciclos eh todo se aporta desde los ciclos hay una transversalidad hay unos eh hay unas rubricas en pro de que en pro de los ciudadanos siglo XXI que es la medida fortalecida para los colegios del magisterio no sé si en todos los colegios se esté trabajando así promueve la creatividad del pensamiento crítico autónomo autonomía aprendizaje aprendizaje basado en proyectos y la idea es entregar a la sociedad pues estudiantes y jóvenes que transformen que sean capaces de ser críticos en la lectura de las realidades nacionales latina mundial bueno bueno como les decía él tiene como fin la malla curricular pues el desarrollo de los conocimientos y herramientas que le permitan al estudiante desenvolverse en la sociedad ser crítico el eje temático está dado para los aprendizajes pertinentes de las asignaturas en donde se plasma el saber 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 hacer y pues desde ahí se se enlaza todo a lo que a lo que analizamos nosotros esta es la presentación del del no sé si es elegible para todos mi pequeña de la malla curricular bueno en ella pues la parte conceptual pues están dadas aquí en los aprendizajes pertenentes se diferencia completamente y todas las estructuras así súper puntual de esa malla curricular todo es súper puntual arriba aparece el eje desarrollo desde el desde el ciclo el aporte o el objetivo del proyecto institucional el enfoque pedagógico que se da la impronta que se maneja por el ciclo cada ciclo maneja su propia impronta y se entrelazan respecto a la proyección que tiene el colegio es decir aquí estamos trabajando con aprendizaje basado en proyectos APB ¿sí? ABP ABP y en el siguiente ciclo ya están trabajando la investigación y el proyecto de vida entonces esto va como de la mano una cosa lleva a la otra el ciclo anterior hace la exploración de sus realidades entonces van de la mano bueno ahí entonces aparece lo conceptual también pues esta parte de los desempeños va a nutrir otra dimensión más adelante la dimensión cognitiva entonces la dimensión cognitiva hace referencia al al enfoque que le da el colegio el aprendizaje basado en proyectos y la estructura pues que se fortalece desde allí desde los ABP ¿qué?